Voy a crear un Broly para vencer a Blas Fritz, así que vamos a ello Vale, el primer Broly que me sale va a ser... ¡Oh! Su fase, obviamente Bien, 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 me está gustando, hostias Pues... Tío, yo que sé su velocidad Como es pequeñito, será ágil, supongo Su IQ, porque sigue siendo consciente Siguiente, me gusta, me gusta ¡Uh! Vale, aquí dame su fuerza Bien, no vamos mal Joder Eh... Su... ¿Qué? El éxito fatal, y por último las técnicas El éxito... Pero el éxito fatal